Un militar con emblema estadounidense quedó en evidencia. ¿Qué rayos hacía en Kursh? ¿En suelo ruso? La aparición de un soldado con el emblema de Cuarta División de Infantería de Estados Unidos en el corazón de Rusia desata una tormenta de sospechas. Este no es un simple mercenario. Su presencia es un mensaje, una advertencia silenciosa, una muestra de que las sombras de la Guerra Fría nunca se desvanecieron por completo. Mientras las fuerzas rusas se preparan para lo que podría ser un enfrentamiento decisivo, la verdad sobre este hombre y su misión en Kursh podría desencadenar una escalada sin precedentes. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El intento de invasión a Rusia tiene el sello estadounidense. Esta frase resonaba con fuerza entre los habitantes de la región de Kursh, donde apenas hace unos días el fuego ucraniano intentó penetrar sin mucho éxito, claro está. La historia que circulaba entre los pobladores parecía sacada de un thriller militar, pero la realidad cruda y desafiante estaba lejos de la ficción. En medio del fragor del conflicto, un detalle captó la atención de todos. Un militar con una insignia del ejército estadounidense había sido visto en la región. Este hecho, aunque no confirmado oficialmente, estaba causando un revuelo considerable en los círculos militares rusos. Según informes que llegaban a cuentagotas, este individuo no era otro que un mercenario georgiano que llevaba en su uniforme el emblema de la 4ª División de Infantería del ejército estadounidense. El corresponsal militar Alexander Simonov fue uno de los primeros en destacar esta coincidencia tan inusual. En una publicación que pronto se volvió viral, Simonov compartió una foto del comandante de la 4ª División de Infantería estadounidense, cuya manga lucía el mismo galón que había sido visto en el uniforme del mercenario. Esta imagen no solo alimentó las sospechas, sino que también encendió las alarmas en Moscú. El emblema en cuestión, una hoja de hiedra, es el símbolo oficial de la 4ª División de Infantería, una unidad con una historia que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. La hoja de hiedra, en su simplicidad, encierra el lema de la unidad, siempre listos. Este símbolo no solo es un recordatorio de su compromiso con la misión, sino que también guarda un juego de palabras intrínseco. El número romano 4 se asemeja a la palabra inglesa Albi, que significa hiedra, otorgándole a la división un sobrenombre casi poético. Albi. Desde el 2017, esta división ha estado estacionada en Europa del Este, un detalle que no pasó desapercibido por los analistas rusos. Su cuartel general se encuentra en la base militar de Zagán, en Polonia, lo que coloca a la 4ª División de Infantería en una posición estratégica para cualquier operación en la región. Este despliegue, inicialmente justificado como una medida defensiva, ahora parecía cobrar un matiz más oscuro y ofensivo, especialmente a la luz de los recientes acontecimientos en Kurs. Las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Qué hacía un mercenario con tal emblema operando en suelo ruso? Las implicaciones de esta pregunta eran profundas y escalofriantes. La presencia de tropas estadounidenses, aunque fuera en la forma de mercenarios, sugería un nivel de intromisión que Rusia no estaba dispuesta a tolerar. El conflicto, que muchos consideraban una cuestión entre Rusia y Ucrania, mostraba ahora indicios de un escalado internacional con actores poderosos moviendo sus piezas en el tablero. La respuesta rusa no se hizo esperar. Según informes del canal de Telegram, asuntos militares, las tropas rusas lanzaron una contraofensiva a lo largo de toda la línea en la región de Kurs. La situación en el terreno estaba cambiando rápidamente. Las divisiones de tanques rusos que habían permanecido en una aparente calma comenzaron a moverse, tomando posiciones de tiro estratégicas y destruyendo al enemigo atrincharado en las zonas forestales. Los relatos desde el frente indicaban que las fuerzas ucranianas, lejos de avanzar, se habían visto obligadas a ponerse a la defensiva. Una señal clara de que la marea estaba cambiando. Pero lo que más preocupaba a los mandos rusos no era la fuerza ucraniana en sí, sino el gran número de mercenarios extranjeros que luchaban bajo su bandera. Abdi Alavdinova, jefe de las fuerzas especiales de Ahmad, informó que los mercenarios procedían de Polonia, Georgia, Gran Bretaña y Rumanía. Esta coalición de combatientes de distintas naciones era vista como una amenaza directa, un recordatorio de que la guerra en Ucrania no era un conflicto aislado, sino una batalla global por el control geopolítico de Europa del Este. El drama se intensificó aún más con la aparición de destacamentos de asalto compuestos por mujeres. Una de ellas, cuyo rostro había sido desfigurado en combate, se volvió una especie de símbolo de la resistencia ucraniana. En una publicación que recorrió las redes sociales, esta mujer, con un gesto de desafío, mostró su rostro herido y comentó que había estado en campaña en Kursk. Su imagen, lejos de evocar lástima, fue interceptada e interpretada por muchos como una muestra de la brutalidad y la determinación con la que ambos bandos estaban luchando. Además de los mercenarios, otra figura sombría emergió en esta narrativa, la de los ex prisioneros que habían firmado un contrato con el Ministerio de Defensa ucraniano. Estos hombres, endurecidos por años de cárcel, ahora se encontraban en la primera línea del frente. Según el corresponsal militar Rosh Hinn, el mando de Kiev les había dado total carta blanca para operar en la región. Una decisión que no solo era arriesgada, sino que también subrayaba la desesperación del gobierno ucraniano por mantener su posición en una guerra que parecía estar fuera de su control. El panorama en Kursk se tornaba cada vez más complejo. Mientras las fuerzas rusas consolidaban sus posiciones y avanzaban en su contraofensiva, la presencia de mercenarios extranjeros y exprisioneros en las filas ucranianas sugerían que la batalla estaba lejos de terminar. Cada movimiento, cada decisión en el campo de batalla tenía el potencial de desatar una cadena de eventos que podían cambiar el curso del conflicto. No solo en Kursk, sino en toda la región. La pregunta que muchos se hacían, tanto en Moscú como en Washington, era ¿hasta qué punto estaban involucradas las potencias extranjeras en este conflicto? La aparición de un militar con una insignia estadounidense en Kursk no solo era una anécdota, sino un símbolo de la creciente intromisión extranjera en la guerra. Este hecho, junto con la presencia de mercenarios de diversas nacionalidades, dejaba claro que la guerra en Ucrania no era solo una cuestión entre dos naciones, sino un conflicto que estaba atrayendo a actores de todo el mundo, cada uno con sus propios intereses y agendas. La respuesta de Rusia a esta intrusión fue contundente. Mientras los tanques avanzaban y los mercenarios caían bajo el fuego ruso, las palabras de los líderes en Moscú eran igual de feroces. La narrativa oficial que se repetía en todos los medios era que Rusia estaba defendiendo su territorio contra una invasión extranjera disfrazada de conflicto regional. Esta retórica, aunque exagerada según algunos analistas, resonaba profundamente entre la población rusa, que veía en estos eventos un eco de las grandes guerras del pasado. El conflicto en Kurs, que comenzó como una serie de escaramuzas entre las fuerzas rusas y ucranianas, estaba adquiriendo un carácter mucho más amplio y peligroso. La presencia de tropas con insignias extranjeras, la participación de mercenarios y exprisioneros y la aparición de combatientes femeninas, todos estos elementos contribuían a crear un escenario en el que la guerra en Ucrania se convertía en un campo de batalla para las potencias del mundo. La historia del mercenario georgiano con la insignia estadounidense no era sólo una anécdota en medio de la guerra, sino un símbolo de algo mucho más grande. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, y a través de PayPal. Tupananchi Skapa, y a través de PayPal. Voz de la Patria Grande.